Hola amigos, seguimos nuestras clases de gráficos Bitmap y esta vez seguimos con una segunda parte o la continuación de la clase de layers o capas. Quiero profundizar en esta parte en los Blending Modes o Modos Fusión. Los Blending Modes o Modos Fusión los podemos encontrar al momento de hacer clic. Cada capa va a tener un modo fusión o un Blending Mode. En cualquiera de las suites que tengan, en este caso tengo la CS5, CS6 o CS7, los Blending Modes se encuentran aquí. Esta larga lista de opciones, cada uno es un Blending Mode o un Modo Fusión. No solamente aquí los encontramos en Photoshop, sino en varios lugares. Por ejemplo, si seleccionamos una brocha, las brochas vienen en diferentes Blending Modes. Los degradados, muchas veces podemos encontrarlos con un Blending Mode o también los efectos. También tenemos en algunas de esas opciones, Blending Options o Blending Modes, donde podemos hacer combinaciones. ¿Qué son los Blending Modes o Modos Fusión? Son combinaciones de capas, donde se combinan los píxeles de colores de una capa subyacente a una capa superior. Como en este caso, tenemos esta fotografía aquí, pero solamente tenemos una capa, el layer 0. Vamos a hacer un ejemplo, voy a hacer una capa nueva, que será nuestra capa fusionada o, digamos, la capa de fusión y la de abajo, la capa fusionada. Aquí entonces voy a hacer un sencillo degradado. Vamos a hacer un degradado con rojo, pero en los Gradients, los degradados, voy a elegir la opción Foreground to Transparent, o sea, color delantero a Transparente. En inmediato, a pico la degradación. Voy a hacer dos cosas más. Voy a usar la selección sobre esta capa para solamente tener un área del diseño o del color rojo. Y en tono de saturación, voy a oscurecer a negro. En este lado, entonces, voy a hacer lo contrario para tener opciones de qué va a ser el blanco y qué va a ser el negro. Como ven, tenemos ahí una capa con un color rojo, color blanco, color negro, degradándose. Esta es la capa normal, por eso está en modo normal. Todas las capas, por defecto, aparecen en el modo normal. Vamos a ver cuál sería la primera opción y cómo se fusionaría esta capa con este color rojo, degradado rojo, negro y blanco, sobre esta capa del caballo. El primer modo que vamos a ver es el Disolve o Disolver. Y el modo Disolve lo que hace es, nada más que esto, comienza a hacer disoluciones de píxeles y como está degradado, cada vez que se degrada se ven cada vez más separados los puntos. En la parte más sólida se ven cada vez más grandes. Entonces, este es el modo fusión. Veamos si la opacidad la bajamos, cada vez que la bajamos, los píxeles se disuelven cada vez más y dejan pasar la capa subyacente. Este es el...